Bueno, nosotros estamos muy felices, el desafío realmente era muy grande. Es la primera vez que se transmite un mundial en televisión digital, ya implementado en la Argentina esa tecnología. Es la primera vez que se dan en forma libre y gratuita, a partir de la pantalla de Deporte B, todos los partidos, los 64 partidos. Y entonces, con esta responsabilidad, la de llevar a todo nuestro pueblo en forma libre y gratuita, desde la pantalla de Canal 7, la televisión pública, Deporte B, todos los partidos, hacer una alianza con Fútbol para Todos. Y también esa otra alianza que para mí me llena de alegría, con Telesur, esa cadena hermana, de poder llevar las reflexiones de Víctor Hugo y de Maradona a cada uno de nuestros hogares. Bueno, ahora que ya todo ha pasado, te aseguro que fueron muchos meses intensos de preparación, el balance es extraordinario. Porque el agradecimiento que hemos recibido de todo nuestro pueblo, las mediciones de audiencia, que son mentirosas porque las hace la empresa monopólica Ivope, pero así todo, que son altísimas. Y los comentarios a lo largo y ancho del país, en cada punto de encuentro, de la valoración de un medio público, de un medio que nos pertenece a todos, es más que halagadora. Y el profesionalismo, la actitud y también debemos decir la celebración de nuestros técnicos y la felicidad y el agradecimiento de sus propias familias haciendo este trabajo es realmente inmenso. A medida que íbamos avanzando, íbamos optimizando las transmisiones, se iba ampliando la audiencia y se iba ampliando el agradecimiento de la gente. Así que todas las coordenadas fueron a favor de que esto salga bien. Que la selección haya llegado a ese momento, a esa final y que lo haya hecho como lo ha hecho, me parece que es un triunfo que tenemos que celebrar entre todos.